Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el valor Oro fue, y soy basurita Yo nunca he tenido quien de mi se afiade Soy una plumita, soy basurita que lleva el aire Ay, cuánta amargura siento al acordarme Cuando yo era niña, falto hasta el agua A bautizarme, soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el valor No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir Más no voy a vivir Me voy a vivir Yo me voy a buscar Otro amor Para mí Ya sé que duele mucho Que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento Este es un adiós Y una bienvenida Ya te vas Ya te vas Yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amado dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Ya te adhiero Me dejaste el corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Ya te adhiero Sea mi nuevo querer Bienvenido Ahora pues Ahora pues Como sufre mi amor Como sufre Ya te vas Ya te vas Yo te miro Yo te miro De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te adhiero Ya te vas Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Señor Señor Cuidala Un veste Cúbrela Con tu abrigo Que nunca le llegue A su mente Tristeza Y llore Por mí Tú sabes Que en cuanto La quiero Que soy El mendigo De su corazón Y no quiero Que vaya A sufrir Señor Llénalo De tu paz Llénalo De confianza Para que no sufra Y no tema La soledad Por eso Por favor Ayúdame A ser Su esperanza Tener nuevamente Su amor Quiero ser Su verdad Que vuelva A mí Que olvide El sufrir Que vuelvan Los días Que siempre A su lado Viví Que vuelva A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Que vuelva A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Señor Llénalo De tu paz Llénalo De confianza Para que no sufra Para que no sufra Que vuelva Que vuelva A ser A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Que vuelva A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Ahora pues Échenle ganas Es alto Y bien parecido El amor De mis amores Los sábados Por las tardes A mi casa Manda flores Es un muchacho Sencillo Y me trata Con amor Por eso es que yo lo quiero Y le doy mi corazón Yo soy muy joven Pero ella tiene experiencia Soy flor del campo Acabada de nacer Hay muchas cosas Que no conozco en la vida Y es por eso Que con él quiero aprender Es alto y bien parecido Lucero de la mañana Déjame darte un besito Aunque sea por mi ventana Después tenerte en mis brazos Y ya no dejarte ir Cariñito que me has dado Que contigo soy feliz Yo soy muy joven Pero él ya tiene experiencia Soy flor del campo Acabada de nacer Hay muchas cosas Que no conozco en la vida Y es por eso Que con él quiero aprender Ahora pues Rrrr Es alto y bien parecido Lucero de la mañana Déjame darte un besito Aunque sea por mi ventana Después tenerte en mis brazos Y ya no dejarte ir Cariñito que me has dado Que contigo soy feliz Yo soy muy joven Pero él ya tiene experiencia Soy flor del campo Acabada de nacer Hay muchas cosas Que no conozco en la vida Y es por eso Que con él quiero aprender Me traes muy enamorada Y nunca me dices Y nunca me dices Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso Que una flor Que se llama margarita Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando a margaritas A veces te pido un beso Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso Que una flor Que se llama margarita Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando a margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando a margaritas Se siente aquí en mi alma Hoy que estoy Sin verte Qué suerte Pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro Te busco Por todas esas calles sin parar Y nada Regreso Y nuevamente vuelvo a confeserme A mi alma Que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar Por nada Pero hasta cuando voy a estar sin tu amor Hasta cuando Hasta cuando voy a estar tanto así Soportando a dormir Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero cantar si antes tengo O no te escribes adiós Pero hasta cuando voy a estar sin tu amor Hasta cuando voy a estar sin tu amor Hasta cuando voy a estar tanto así Hasta cuando voy a estar tanto así Soportando a dormir Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz ¿Quieres la atención que tengo? ¿O nos decimos adiós? Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Mira no más Sabía que ibas a volver Estabas mal Pero tenías que aprender A no jugar con el amor Ni aparentar que no es mejor Ya te das cuenta Que en esas cosas No hay ganador Mira no más Tal como lo imaginé Tu orgullo aquel Era solo de papel Las cosas nunca son así Y esos consejos De copiar No los quisiste Y mira ahora No eres feliz Yo nunca quise terminar Con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré Un gran alivio a mi dolor Desde aquel día Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino Por favor No es conmigo tu destino A mí Algo recuerdo Tristeza por tu amor Adiós, gracias Nunca vino Yo nunca quise terminar Con nuestro amor Pero tú así lo quisiste Y yo encontré Y yo encontré Un gran alivio a mi dolor Desde aquel día que te fuiste Busca ya mejor otro camino Por favor No es conmigo tu destino A mí A mí Un recuerdo Un recuerdo Tristeza por tu amor Adiós, gracias Nunca vino Mira, mira no más Perdóname mi amor Por lo que ha sucedido Por lo que ha sucedido Culpable sé que he sido Pero así he sabido Que solo eres tú Lo que ha sucedido Lo que yo quiero más Lo que me llena el alma Que hoy herida saldrá Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no te vayas Para que no me regreses Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Nomás para ti Para que no te vayas Y estés siempre a mi lado Te borraré el pasado Uniéndome a ti ante Dios Hasta el fin Lo que yo quiero más Lo que me llena el alma Que hoy herida saldrá Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me regreses Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Nomás para ti Para que no te vayas Y estés siempre a mi lado Te borraré el pasado Uniéndome a ti ante Dios Hasta el fin Para que no te vayas Para que no me regreses Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Nomás para ti Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el valor Oro fue Y soy basurita Yo nunca he tenido Quien de mi se afiade Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Que lleva el aire Ay cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua A bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor No porque se acabó No porque con tu adiós Hoy me haces padecer No voy a maldecirte Ni empañar la gloria De dichosos días Yo voy a recordarte En los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir Más no voy a vivir Pero yo no voy a vivir Yo me voy a buscar Otro amor Para mí Ya sé que duele mucho Que el amor no dura Por toda la vida Pero yo no escarmiento Este es un adiós Y una bienvenida Ya te vas Ya te vas Ya te vas Yo te miro De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amado dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Me dejaste El corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Ahora pues Como sufre Mi amor Como sufre Ya te vas Ya te vas Yo te miro De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amado dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Me dejaste El corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Señor Señor, guíbala Un veste Cúbrela Con tu abrigo Que nunca le llegue A su mente Tristeza Y llore por mí Tú sabes Que en cuanto La quiero Que soy El mendigo De su corazón Y no quiero Que vaya A sufrir Señor, llénalo De tu paz Llénalo De confianza Para que no sufra Y no tema Y no tema La soledad Por eso Por favor Ayúdame A ser su esperanza Tener nuevamente Su amor Quiero ser Su verdad Que vuelva Que vuelva A mí Que olvide El sufrir Que vuelvan Los días Que siempre A su lado Viví Que vuelva A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Que vuelva A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Señor Llénalo De tu paz Llénalo De confianza Para que no sufra Y no tema La soledad Por eso Por favor Ayúdame A ser Su esperanza Tener nuevamente Su amor Quiero ser Su verdad Que vuelva A mí Que olvide El sufrir Que vuelvan Los días Que siempre A su lado Viví Que vuelva A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Que vuelva A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Que vuelva A ser Lo mismo De ayer Que vuelva A brillar Este cielo De nuestro querer Ahora pues Échenle ganas Es alto Y bien parecido El amor De mis amores Los sábados Por las tardes A mi casa Manda flores Es un muchacho Sencillo Y me trata Con amor Por eso es que Yo lo quiero Y le doy Mi corazón Yo soy muy joven Pero ella Tiene experiencia Soy flor del campo Acabada de nacer Hay muchas cosas Que no conozco En la vida Y es por eso Que con él Quiero aprender Es alto Es alto Y bien parecido Lucero De la mañana Déjame darte Un besito Aunque sea Por mi ventana Después tenerte En mis brazos Y ya no dejarte Ir Cariñito Que me has dado Que contigo Soy feliz Yo soy muy joven Pero él Ya tiene experiencia Soy flor del campo Acabada de nacer Hay muchas cosas Que no conozco En la vida Y es por eso Que con él Quiero aprender Ahora pues Es alto Y bien parecido Lucero De la mañana Déjame darte Un besito Aunque sea Por mi ventana Después tenerte En mis brazos Y ya no dejarte Ir Cariñito Que me has dado Que contigo Soy feliz Yo soy muy joven Pero él Ya tiene experiencia Soy flor del campo Acabada de nacer Hay muchas cosas Que no conozco En la vida Y es por eso Que con él Quiero aprender Me traes muy enamorada Y nunca Y nunca me dices Si me quieres Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban Las hojitas Que así paso Todo el día Destocando Margarita A veces te pido A veces te pido Un beso Y nunca me dices Si Y nunca me dices No Me traes muy descontrolada Y es por eso Que una flor Que se llama Margarita Me la paso Destocando Para ver Si tú me quieres Como yo Te estoy amando Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban Las hojitas Y después me voy Al campo A cortar Más margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban Las hojitas Y así paso Todo el día Destocando Margarita Más margaritas Oh pues Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban Las hojitas Y después me voy Al campo A cortar Más margaritas Si me quieres Si me quieres No me quieres No me quieres Si se acaban Las hojitas Y así paso Todo el día Destocando Margaritas Se siente aquí En mi alma Hoy que estoy Sin verte Qué suerte Pues ciertamente No sé Qué pasó Y hoy sufro Te busco Por todas Esas calles Sin parar Y nada Regreso Regreso Y nuevamente Vuelvo a confeserme A mi alma Y nada Que te quiero Y eso no lo puedo Ya ocultar Por nada Pero hasta cuándo Voy a estar Sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo Voy a estar Tanto así Soportando Antes Antes que caiga La noche Quiero oír Tu voz Quiero La versión Que tengo O no te escribes Adiós Pero hasta cuándo Voy a estar No voy a estar Sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo Voy a estar Tanto así Soportando Ahí Antes que caiga La noche Quiero oír Tu voz Quiero Quiero La versión Que tengo O nos decimos Adiós Antes que caiga La noche Quiero oír Tu voz Quiero Mira no más Sabía que ibas a volver Estabas mal Pero tenías Que aprender A no jugar Con el amor Ni aparentar Que no es mejor Ya te das cuenta Que en esas cosas No hay ganador Mira no más Tal como lo imaginé Tal como lo imaginé Tu orgullo aquel Era solo De papel Las cosas nunca son así Y esos consejos Que te di No los quisiste Y mira ahora No eres feliz Yo nunca quise terminar Con nuestro amor Pero tú así Lo quisiste Y yo encontré Un gran alivio A mi dolor Desde aquel día Que te fuiste Busca ya mejor Otro camino Por favor No es conmigo Tu destino A mi Algo recuerdo O tristeza Por tu amor Adiós Gracias Nunca Nunca Vino Yo nunca quise terminar Con nuestro amor Pero tú Pero tú así Pero tú así Lo quisiste Y yo Encontré Un gran alivio Mi dolor Desde aquel día Que te fuiste Busca ya mejor Otro camino Por favor No es conmigo Tu destino Tu destino A mi Algún recuerdo O tristeza Por tu amor Adiós Gracias Nunca Vino Mira No más Perdóname mi amor Por lo que ha sucedido Por lo que ha sucedido Culpable sé que he sido Pero así he sabido Que solo eres tú Lo que yo quiero más Lo que me llena el alma Que hoy herida saldrá Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me regreses Inventaré mil cosas Todas muy hermosas Nomás para ti Para que no te vayas Para que no te vayas Y estés siempre a mi lado Te borraré el pasado Uniéndome a ti ante Dios Hasta el fin Lo que yo quiero más Lo que me llena el alma Que hoy herida saldrá Para que no te vayas Porque ya me has jurado Que no regresarás Para que no te vayas Para que no me regreses Para que no me regreses Y estés siempre a ti Y estés siempre a mi lado Y estés siempre a mi lado La familia Para que no te vayas Para que no te vayas Me traes muy enamorada Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada Y es por eso que una flor Que se llama Margarita, me la paso desocando Para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar las margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día desocando a Margarita A veces te pido un beso y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy descontrolada y es por eso que una flor Que se llama Margarita, me la paso desocando Para ver si tú me quieres como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día desocando a Margarita Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo a cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres, no me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día desocando a Margarita Y así paso todo el día desocando a Margarita Y así paso todo el día desocando a Margarita